Obviamente, la promesa es que el nuevo sistema va a ser superador de esto. El texto de la ley no dice cómo. Y ustedes van a aprobar una ley que va a dar libertad a que el Poder Ejecutivo implemente un sistema que sea este, mejor que este, peor que este, y que no sea solamente este Poder Ejecutivo, sino el que venga cuando sea, cuando quiera, solamente cambiando un decreto reglamentario. Yo no sé cuántos informáticos escucharon hablar a favor de este proyecto de ley. Yo hasta ahora no escuché ninguno. Escuché muchos politólogos, abogados, con el respeto que me merecen excelentísimos abogados, como veo que hay algunos aquí sentados, hablar a favor, diciendo que se puede, que se podría, que hay que modernizarse y demás. No escuché un solo informático, un solo investigador de la informática hablar apoyando esto, diciendo que es posible. Todo lo que escucho son expertos diciéndoles que no se puede. Entonces, no sé de dónde sale la idea de que se puede, contra la opinión de los expertos de cinco de las principales universidades nacionales con carreras de informática, de autores de montones de países del mundo, experiencia de 40 años en el mundo. Así que, por favor, les pido, como ciudadano, piénsenlo y no voten ningún proyecto que implique votar usando computadoras, porque hoy la ciencia informática no permite hacerlo garantizando los derechos de los ciudadanos. A pesar de la aplastante evidencia, es una abrumadora evidencia de pérdida de secreto de voto, de todos los expertos diciendo en contra, aún así, diputados, votó positivo. ¿Qué es esto? Eso es un fenómeno totalmente ajeno al voto, es una cosa que me sorprende. Yo creo que es por corrupción. No me entra en la cabeza que no sea otra cosa. Si bien todos los expertos, todos te dicen que está mal, te hacen demostrar, ahora hicimos una demostración, ahora ponemos disponible esto para que todos lo vean, aún así hay gente que sigue votando positivo por el voto electrónico, la única respuesta que yo puedo encontrar es corrupción. Ignorancia no puede ser. Hay demasiadas pruebas.